La noche me aburría y sin saber lo que hacer Moviendo recuerdos una foto me encontré La tuve entre mis manos y un buen rato la miré Y sin darme ni cuenta sobre ella hasta lloré Tuvo que ser algo inolvidable Ese instante de felicidad Por hoy en el de los labios de mi madre Brotaba una sonrisa tan inmensa como el mar ¡Ay, mares! No he visto más brillo en unos ojos Ni he visto más hermosura Alba en una mujer ¡Ay, mares! Se te fueron los años Y de tu primavera tan solo que era lo recuerdo ¡Ay, mares! Solo recuerdo Que el tiempo cambió semillo de tu pelo Por la plaza que se me hace en tu cabello Y la luz por las arrugas de tu piel ¡Ay, mares! Es cierto que cantar de una madre no es nuevo Pero no pienso en pegar Y antes de que se me vaya Quiero brincarte quiero ¡Ay, mares! Quiero brincarte quiero ¡Ay, mares! 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 ¡Ay, mares!